Venga, esta es toda una forma de vivir, cabrón, toda una forma de vivir, ¿no? Y al que no le gusta es que chiquita su madre, venga, esto es falsa sociedad. No se molestó aquí, no haya descrição Marty. Y si ves el maloособo está, confiénd szczela. No nos preocupando en cada visita o... porta quinta no verlecia. andy,ca''s aquí, hierro... La relación es mi vida y amor no me amas Si no te pierdas nido, yo quiero estar en yo Yo quiero que niña de mi vida y tú me cuchará Si wean de la gente, me cago la vida ¿Qué me falta de mi vida? ¿Qué me falta de mi vida? ¿Qué me falta de mi vida? Música 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 Música